Atención, hay una noticia de última hora, en realidad, varias noticias urgentes. Acaba de aparecer la avioneta que estaba accidentada en el oriente del país. Es la avioneta, habían encontrado el biberón ayer. La avioneta en la que iban siete personas a bordo, que está desaparecida desde hace dos semanas. Primer reporte, pero encontraron solamente de los cuerpos o de las personas ocupantes, han encontrado solamente un cuerpo, Valentina Herrera, desde el Ministerio de Defensa. Hola, Néstor, buenos días. Precisamente el hallazgo de este vivieron por parte de los comandos especiales de las fuerzas militares, permitió precisar mucho más la zona geográfica que estaban recorriendo todos estos rescatistas, y es por eso que hoy a primera hora se confirma el hallazgo de la avioneta de matrícula HK2803, que desde el primero de mayo había salido para cubrir la ruta hacia San José del Guaviare, pero cuyo rastro se perdió cuando estaba sobrevolando sobre el río Apapor y Cesto, en plena selva, en límites de Caquetá. Están confirmando entonces las autoridades que luego de hacer todo ese recorrido en tierra y guiados por el aire con la Fuerza Aérea Colombiana logran ubicar la avioneta y solamente uno de los siete ocupantes que se presume sería el piloto de la aeronave. Todavía no se tiene ninguna información sobre los otros seis ocupantes. Recordemos que entre ellos estaba el líder indígena y varios menores de edad, entre ellos el bebé de 11 meses al que pertenecería ese biberón, ese tetero que fue encontrado ayer sobre la mañana. Las hipótesis que se están manejando a esta hora, Néstor, es que habrían sobrevivido o se habrían lanzado de esa avioneta que, recordemos, entró en emergencia y se perdió de todos los radares de la aeronáutica civil. Por eso es que hasta ahora se están confirmando que se mantienen todas las operaciones de búsqueda. Néstor. ¿Hay posibilidades de que esos seis ocupantes de esa pequeña avioneta estén con vida? Pues es una de las posibilidades que siguen manejando los organismos de rescate. Sin embargo, por lo que ha pasado, son 16 días en una de las partes más complicadas y más espesas de la selva en esa zona de Caquetá. Y también, reportemos, incluso anoche se presentó una fuerte tormenta, pues no es la posibilidad que se tenga como mayor a escala, sino que siguen con la búsqueda intentando dar con el paradero a estas personas y fue que se lanzaron de la avioneta cuando estaba reportando esa emergencia. ¿Entiendo que ya rastrearon alrededor del sitio donde se encontró la avioneta? Sí, señor. Están recorriendo en este momento y están retomando entonces los datos que habían hecho después del radar que entregó la última información de la aeronave. ¿Cuál fue la ruta que encontró? ¿Dónde encontraron ese biberón? Y van a ampliar nuevamente esa zona geográfica para seguir buscando a estas personas porque no se tiene mayor información de ellas. Ahí también está el líder indígena y por eso se mantiene la búsqueda en especial en la vereda Palma Rosa, que es en jurisdicción de Caquetá. Recordemos que esta es la zona limítrofa entre los dos departamentos y allí van a seguir esa búsqueda en esto. Muy bien, Valentina. Gracias. Seis de la mañana, cuarenta y tres minutos. Este es el gran misterio de los desaparecidos en la avioneta hace ya dos semanas. Néstor, dieciséis días después. O sea, imagínense que aparezcan con vida. ¿En dónde pueden estar? La odisea que deben estar viviendo. Si están vivos, ojalá estuvieran vivos, estarían adelantando una travesía por la selva para poder llegar a algún caserío. No sé, ojalá puedan superarla, pero realmente es una historia increíble la que hay en torno a esta avioneta.